Pond dijo que iba a sacar el... ¡Buena! El auto va para todo el mundo en 1.100 a la jaja ¡Oye, negro culiao! Una hueñadita Una hueñadita por conchitumare ¡Buena, borracho! ¿Cómo estamos? Comiendo tricks ¿Cómo se pone esa hueá de la pista? Pero tengo que tener... Tienen que tirar el chip ¡Cállate, guanao! ¡Cállate! Borracho, venga, tira tu paso El desayuno, el comercio Al ponerlo que salía en la chica super poderosa En la chica super poderosa Ellos con cereales de crack Quedas de más sano y fuerte Así que tengo que tomarlo con un vasito de leche Tome... Con leche helada o con leche tibia Tome y coma tricks Ya empezaste grabar, culiao Estamos para cagar, huele, fue que otra huele Chucha, pise chicle Hola, tosenganofilm Y estamos en pelea de gallo Estamos para cagar acá Parte uno Bueno es parte dos Estamos arriba de la rama, huele Mate Nunca... Nunca hemos grabado otro video ¿De qué se trata este video? No sé, ¿dónde estoy? Ya, mate, cubuleado, despierta, culiado ¡Carsón chino! Ya, mira, 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 me tiró, ya Ya, caminamos Ya, ahí está Ya, ahí está Ya, ahí está Ya, un poco asustado Ahí está Chueco Ahí está, ya Ya, uno, dos, tres Cuatro Seis No, ahí está ahí, no Ya, uno No Chueco, tu mamá es entera negra ¡Dale, mami! Chueco, tu mamá entera negra, dile que me lleve la verga, atentamente esos vinos con puyola. Ya borracho, tírate una. Ya, ya tiro una borracho, ya tiro una borracho. Borracho, talla entero ancho, si seguís comiendo así, vaya a padecer chancho. A ver, el negro. Ya vamos, tienes uno, vos quieres culiao? Ya. Hola. Memo, voy a sentir el choque. ¿Te acuerdas Isa? Negro narco, te dirías puro cuerpo negro y puro voto blanco. Buenas. ¿A dónde robando al borro el culiao? A dónde los colos tengo negros. Dije el puro voto blanco. A dónde, me llegó un culo tengo el puro más negro. Buenas, pende, te vas a ir pa'l lado. No necesitamos... Aro, 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 dijo el Checo Juaco. Aro, 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 dijo el Checo Juaco. Uja. Si el Juaco es tranquilo, sin jugar a nadie. Espartaco, reacciona. Usa rexona. Espartaco, no, 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 espera. Espartaco reacciona, ella te un poco rexona. Así era. Estaba bien, güey. No, fue que a mí, güey. Espartaco ignorante, échate un poco desodorante. Espartaco, punza ojo, mete el palo en el oído. Espartaco, punza ojo, mete el palo en el oído. Espartaco le está acá, güey. Espartaco, maraco, pelea con las manos y no con los palos. Espartaco, maraco, pelea con las manos y no con los palos. Espartaco, espartaco, éstas, no espartaco. Espartaco, espartaco, no espartaco. Espartaco, no espartaco, no espartaco. Te amo, Espartaco. Espartaco. Caiga quien caiga. ¡Sale! No te quería decir esta. Diego transexual, me chupa el pico con la anarquía tropical. carlos el 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 outhe Luckily el 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 la ella hay sus por AAAAAAAA Casi muero este WuiErte hace cagar los ojos Borracho AAAAAAA Ya, ya 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 Se cagaron no? Ya Fraco, el tero maraco Desde que se te fue el bicho ando buscando al Spartaco AAAAAAAA WOOOOOOO Quiero aprovechar de decir Perro culiado Esperamos que termine el único que le dijo que la actualidad no son maracos no gusta hacer video porque nos encanta el dolor y sufrimiento de otras personas y los de nosotros también como el partido y si ven algún imbécil de nosotros en la calle por favor no digan por favor a que los patates de su respiro que no estamos proleando no bueno vamos a tener lugar la verdad que la quinta la roja y la azul por eso así yo le informo que ahora hay un tráfico ilegal de montes esas hueá son jugos de limón ligueama encima con coca cola bueno les informo porque esa hueá salió de la idea carnaval para que ustedes no crean que usted está haciendo la lotería de hueá monte en este culeo este hueá es un chat de mierda este hueá tiene una denuncia una denuncia una denuncia por estafador el culeo vendió un auto de cartón diciendo que era un hot wheel anda vendiendo test deck y diciendo que eran de madera 100% canadiense ah cual esta hueá era el bicho lo vendían 15 lucas y se cago al amigo con 20 fue a hacer una rampa de test deck y hizo una hueá de cartón piedra que la hueá fue el bicho culeado la hueá fue el bicho vamos aprovechando a mandarnos un saludo al bicho miya me la come mone se fue a la mierda mate ooo como concha mate culea te tiraste el biche te va ha venido pa´ acá pa´ acá te va a trabí Con los zombies No, wey, ¿cómo? Mabuino zombies Mabuino zombies Mabuino zombies ¿Me la vendió ese bueno esta favor? Diciendo que era robar la tienda La falabella de la guada rajotana, el culiao Es que al final eso, el solo lo dice, esa guada es un mosaico de un trabajo en el colegio El culiao, el culiao fotocopio lo que hago Era pereo, pereo Uy, me puché 50, wey, mira Y... Me ha ganado el loto Ganado el loto La cara es un agonario, ese agonario es verdad Ya tú sales Posa, agarrame la cosa No, wey, no esta guada Esa guada lo tiene en el 17 en estos tiempos ya Uy, wey, mira esa patente salmón No, me digas Si, te digo, ah ¿Dónde? Leo Chao ¿Y por qué se pusieron acá? Hasta la buena desbate Ooooo 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 ¡Tú estás tomando la cara! Y la del Nico Ooooo Ooooo Se f*** Es verdad No tengo casa No tengo casa No tengo casa No tengo plata No, 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 no La Ibaña le va a pegar al Nico Yachooo ¿Cuántos minutos ya vamos grabando, güey? ¡Buena! Buena! ¡Die cabrón, soy marrón! la que solo es de Javier nooo no 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 a tu no escuchaste Javier a nadie si no lo escuchas y que es el lefano es tu hermana no tengo hermana wey no esto te pasa por vender wey a falsa culiao por esta favor culiao la vendiste a tu familia por esta Joaquin habla terrile fuerte salud wey ooo como culiao como es culiao como es? maraca buscar familia wey no tengo idea ricas al cabo que mi querido tenia un cajon lleno de leche bien blando la capelliña es de chuya esta chiqui en marioneta ah tu se llaman callao chiqui en marioneta ya maricon culiao te estoy escuchando toda la cara noo tírasela bofo joaquin marioneta por tu espalda me deslizo en patineta si esta al helado que esta ahí jugan caese coco dov v ¡Papá! ¿Qué sacó? Este hueón, yo sí... ¡Es muy... Mira, mira este hueón que es platudo, verá, puente. ¡Muestra la ponera! ¡Maguí lo son! ¡Maguí! ¡Lizio estáis espetado! ¡Ella, ella pone el diogo! ¿Adida? ¿Adida? ¿Sabes cómo me llamamos? ¡Pum! ¡Kuma! ¡Kuma! Estas son traficadas por este hueón. ¡Hola cabrón! ¡Hola cabrón! ¡Sí! Estas madrías de hueón de gosho son... Son de hueón guayú. ¡¿Qué te llamas?! ¡Maguí lo jodrilo! Mira, estas zapatillas el de gosho las vendió como un muguí. ¡Ya se acuerda! ¡Ya se acuerda! ¡Ya se acuerda! ¡Eso, pues se acuerda, pues van a huar! ¡Le sale la cajita feliz! ¡Esa, güey! ¡La cajita feliz! ¡La cajita feliz! ¡Vayan a ver! ¡Váyan al... Miguense, hueón se pintó blanco y gano más, güey! ¡Uuuu! ¡¡Uuuuuu! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Guátate! ¡Oh! ¡Guacita, culiao! ¡Nasi, culiao! ¡Ah, si, te violaron los doctores, hueón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya llevamos doce minutos, vamos a tirar trece minutos! ¿Vamos a tirar trece? ¿Vamos a tirar trece? Sí. ¡Escuche, tu madre tenía que estar a las ocho y media ya en mi casa! ¡Uh, doce por mi cumpleaños! ¡Uh, verdad! ¡Eeeeh! ¡Feliz cumpleaños, Javier! ¡No, todavía no! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No, no, no! Aprovesando, antes de irme, hueón, feliz cumpleaños a Javier Matros, que le decíamos... ¡Acá todo, para todos! ¡Feliz cumpleaños, hueón! ¡Lleva catorce años, hueón! ¡Hueón, ya quince! ¡No, catorce, hueón! ¡16! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vale, culiao! ¡Ojalá que no cumpleaños, hueón! ¡Ya! ¡Todos tienen algo bonito, Javier! ¡Ya! ¡Yo tengo cumpleaños! ¡Tiraos un piropo, un piropo! ¡Un piropo, puta, que estáis negros! ¡Ya! ¡Otra! ¡Vigo tú, culiao! ¡Ah! ¡Vigo tú, culiao! ¡Otra piropo! ¡Vigo tú! ¡Vigo rayo! ¡Vigo tú, culiao! ¡Ooooy, hueón! ¡Feliz cumpleaños, hueón! ¡Feliz cumpleaños, hueón! ¡Cuánto que se va a dar la de Nur Shakiro! ¡Ah! ¡Cuánto que se va a dar la de Nur Shakiro! ¡Esa rima! ¡Ah, ya se, piropo! ¡Otra piropo! ¡Un piropo! ¡Metrailleta! ¡Ooooh! ¡Me la tiro! ¡Yeta! 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 ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, culiao! ¡No, hueón, un piropo! ¡No sé que igual de hiciste! ¡Escolciosa! Le cayó en los higos Feliz cumpleaños de Maradona Y es mi mejor amigo de toda la vida Un saludo Por mi cumpleaños que se viene Mara onda No me quieren Emilia Un saludo Habla Feliz cumpleaños Javier Muchas gracias Mania No me quieren Si quieres se sienta aquí Apuro que la graben Ataca mierda Tenemos que ir